En Plus, esta es nuestra opinión. Representantes indolentes ante el problema de salud del pueblo. Una mayoría de representantes de corregimientos del Distrito Capital viajaron esta semana a un evento en Miami para luego visitar Cuba. Los funcionarios salieron del país en momentos en que el virus de la influenza AH1N1 ataca a la población de las diversas comunidades y deja una estadística preocupante de muertes y pacientes afectados. Ante este escenario, quienes tienen la responsabilidad de organizar a las comunidades que representan, se encuentran en el exterior, sin conocerse sus fechas de regreso al país. Nuestra opinión La Autoridad Nacional de Transparencia, ANTAI, debe investigar sobre estos viajes, cuánto es el costo cargado a los contribuyentes y si era necesario que viajara tanta gente. Queda la duda entre el público sobre los criterios de fiscalización utilizados para las llamadas salidas oficiales al exterior, que al final no dejan experiencias a los viajeros. En Plus, esta es nuestra opinión.